Conoce Morpho Fitness suero reductor de Institute Estaderm que optimiza la quema de grasa al hacer ejercicio y previene su almacenamiento, activando su liberación de manera rápida e intensiva, mientras mejora los resultados de tratamientos adelgazantes y es ideal para utilizar antes de tu rutina de ejercicio. Solo aplica el producto en las zonas deseadas, realizando un masaje en movimientos circulares de forma ascendente. Repite la aplicación por la mañana y por la noche. Potencia y prolonga tus procesos de adelgazamiento con Morpho Fitness suero reductor de Institute Estaderm.